Paseando, que están tomando un poquito el aire, que viene muy bien y es necesario con tantos días de confinamiento. Les hemos pillado un poquito aquí, a mitad de paseo, disculparnos, lo principal es cómo os encontráis. Bien, bien, habituándonos, pero bueno, cumpliendo con las normas, que es lo que hay que hacer, por nosotros y por los demás. Salimos un ratito, damos un paseo y luego para casa. Oye, es importantísimo, de verdad, cumplir las normas, llevar la mascarilla, tener mucho cuidado, guardar la distancia. ¿Vosotros qué paseáis a diario por aquí cuando se puede? ¿Estáis viendo que la gente lo cumple o hay un poquito de todo? Por lo general, yo creo que es todo. Pero sí, por lo general sí, lo cumplen. Por lo que yo veo, sí. Oye, aquí en Beniaz, esto es una maravilla, es un pulmón lo que tenemos. ¿Cuántos kilómetros os hacéis? No, pues como podrás comprobar, no mucho. Pero sí que vamos a empezar a habituarnos porque nos está gustando y bueno, lo seguiremos haciendo, por supuesto. Sí, dime, Fran, dime. Que bueno, yo no sé si es desconocimiento y demás, pero en esos paseos de los niños solo puede haber un adulto, acompañando hasta tres de los miembros de la familia, y en este caso salen los dos a pasear con los niños. Vamos, una pillada, ¿qué se dice? Sí, desde luego no seré yo el que critique ni el que diga absolutamente nada en contra. Para eso están las autoridades sanitarias y son a las que tenemos, que yo lo he dicho desde el primer día en este programa, a las que tenemos que atender. A partir de ahí, evidentemente, nosotros ni entramos ni salimos. Claro que hay que sí, hay que seguir unas reglas, hay que seguir unas normas, porque todos, todos, absolutamente todos, estamos con el virus acechando en un lugar o en otro. No sabemos dónde puede estar la mascarilla, la distancia de seguridad, respetar los horarios. Efectivamente, Fran, es que las imágenes hablan por sí mismo. En este instante estamos en la hora de los mayores, de 7 a 8 de la tarde. Todavía, según las reglas, no se debe de hacer deporte. Los deportistas no deberían de salir, pero, sin embargo, bueno, pues la imagen, yo no puedo, en este caso, pichalar absolutamente nada, es la que están viendo ustedes. Bueno, pues te lo digo yo también, Paco. Gente que se está saltando. Con la bicicleta, haciendo deporte y se ven muchos más niños a esta. Gente, a ver, también puede ocurrir gente que se está saltando el confinamiento. A ver, ¿qué puede pasar también, Paco? A ver, vamos a explicar. Por ejemplo, esta familia que iban los dos padres con los niños no se puede hacer. ¿Qué puede ocurrir? Que como hay lugares, digo, porque esto da mucho a suposiciones y picarescas, ¿no? Tú estás en un punto en el que hay menos de 5.000 habitantes y no tienes franjas para hacer deporte, ni para nada, puedes estar todo el día, pues entonces, claro, haces tu salida y te cruzas a otra pedanía, que si hay franjas, y apareces por la vía verde y estás incumpliendo. Yo entiendo que la gente lo que tiene que hacer es que en su pedanía tendrá que cumplir lo que tenga, no puede estar cruzándose, pero hay tantos resquicios ahí que yo ya no sé ni qué pensar, no somos ni tú ni yo, lógicamente, son las autoridades. Yo es por el bien de esa gente y por el bien de todos los que están sufriendo esta pandemia. Efectivamente, Fran, son muchos resquicios los que hay y no todo el mundo lo entiende perfectamente. Sí es cierto que según la policía local de Murcia se dieron una serie de pedanías, hablamos del municipio de Murcia donde...